Conspiradores y paranoicos Desacreditados y excluidos Bajo la mirada inquisidora De los juguetes infectados En un brotesco espectáculo Odioso y ridículo De nuestra evolución desenfrenada Maléfica y desalmada Los tocos se compadecen Afirmando este reinado Los locos bailan bajo las lágrimas De los coherentes ofendidos De un brotesco espectáculo Odioso y ridículo De nuestra evolución desenfrenada Maléfica y desalmada Partido en sus putinas En amor por las cosas Dos cuartos en un rocero Cerrado y olvidados En un brotesco espectáculo Odioso y ridículo De nuestra evolución desenfrenada Maléfica y desalmada Los vagabundos buscan vida El rato entre los escombros De un sueño empacado De un sueño empacado Por la tensión despedida En un brotesco espectáculo Odio el ferido y ridículo De mi revolución desastramada Maléfica y desalmada Maléfica